Saludos mis amigos, espero que estén muy bien, bonito inicio de semana Pues ahora si, lo que les dije en el video pasado Vamos a comenzar con todas las modificaciones En primer lugar, vamos a sacar a las codornices Se van, las voy a echar para el granero, ahí en el cuarto que teníamos antes para la rata Es un lugar donde no entran corrientes de aire Van a tener sus focos, entonces no va a haber problema de que baje la temperatura De todas formas, la temperatura ya comienza a subir Y con los focos le va a ayudar bastante Y vamos a checar también Va a ser un experimento, a ver si no les afecte nada el pasarlas para allá Yo espero que no Se van para allá, únicamente las recién nacidas Cuando tengamos nacimientos de codorniz Aquí se quedan unos 2-3 días que agarren fuerza ya que veamos que comen Las echamos para allá, igual con sus focos y allá que se desarrollen Para que no nos estén quitando aquí el espacio Entonces estas van para allá Ok, pues estas aquí se van a quedar Ya tienen ahí sus dos focos, hay que estarlas checando Yo espero y confío que no vaya a pasar nada Con sus focos se deben de mantener lo más caliente posible Y aquí en este cuarto La verdad es que no entra ninguna corriente de aire A pesar de que yo quité esas puertas Hay que quitar esas lonas que ya se ven bien feas Ya estaban rotas, hay que quitarlas A pesar de que yo quité estas dos puertas que las ocupé para el terrario de Loki Cerrando la puerta de allá La que es la de la entrada No entra nada, nada de ahí A ver, esperamos que no pase nada Las otras dos que ya estaban más grandecillas las pasé para acá Y pues ahí están No hay peleas, todo tranqui ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! va a ser un poquito más pesado haciéndolo yo solo pero bueno ya quite el techo que es lo que vamos a arreglar primero hay que cortarlo a la mitad donde va a quedar nuestra puerta hay que fijar todas estas que serían las bases que es donde se va a apoyar esa tabla vamos a tener que meter otro aquí otro tronco de esos grandes no me acuerdo como se les llama pero otro aquí pues donde aquí va a ser la bisagra para la puerta otro poste por así decirlo para que ahí soporte el peso hay que sacar absolutamente todo el sustrato y hay que checar las orillas hay que mover todas las las como se llaman las paredes para ver que no haya alguna floja donde Lili pueda intentar escaparme por ejemplo esta esta se mueve mucho entonces meter de estos o sea como bases atornillarlas a los postes para que quede bien bien macizo el terrario porque Lili obviamente aquí tenía un más espacio va a crecer más y ya con el solo empujar así puede reventar lo que sea puede reventar muy fácilmente la madera como no es madera gruesa voy a tener que meter muchos muchas pijas para que quede bien reforzado porque con el peso ya nada más hace pum o sea se expande o algo y bota la madera entonces voy a tener que reforzar esto muchísimo estoy tratando de visualizar como se vería el cuarto y cual sería la mejor opción para acomodar todo ahí les va mi idea y me dicen que les parece en esta parte hasta acá más o menos donde está el terrario de los dragones barbus de aquí para allá destinar a los nuevos terrarios de los varanos salvator como los voy a hacer más o menos el mismo diseño que tiene el de Loki solo que la puerta en vez de estar aquí estaría de este lado o sea yo abriría yo he estado así de frente abriría la puerta hacia acá espero que me entienda déjenme acerco un poquito más en vez de esta puerta aquí como yo estoy o sea caminando así hacia el terrario la puerta abre aquí lo que yo quiero es que la puerta en vez de estar aquí esté acá en esta parte o sea la puerta va a abrir digamos hacia el terrario de roco espero que me vayan entendiendo ahora como voy a organizar los terrarios de los animales en la parte del fondo placa alta con los puntos focales un tronco en el cual ellos puedan subir ese tronco que llegue más o menos hasta la puerta y aquí a un lado de la puerta sería la tina una tina más grande para que puedan entrar ya los animales más profunda para que puedan estar más cómodos desagüe para poder limpiar fácilmente ya no sería al ser una tina grande ya no la vamos a poder estar sacando para vaciar ya se le va a tener que meter un sistema de drenaje para que se abre la llave se vacía se le riega se talla se le da una talla desinfectada se va todo el agua cierra llave se vuelve a llenar de esa forma ahora al ser tinas grandes si yo las pongo en la puerta no va a poder pasar entonces dejar un espacio como de que serán unos 60-70 centímetros donde ya yo pueda acceder al terrario pues para hacer limpieza cambiar focos lo que se tenga que hacer o si tengo que entrar por el animal alimentar etc lo que se tenga que hacer abajo de esa plancha de de punto focal en el suelo estaría su caja nido donde ellos por la noche se van a poder meter ahí se va a manejar una placa térmica yo creo que ya sería un espacio más grande las cajas nido que yo manejo con ellos son tinas pero en el caso de de rocup ya está muy grande ya ni cabe o sea le cuesta trabajo luego se metía y la cola queda de fuera ya hacerles unas cajas de madera o en vez de de placa térmica poner focos con un termostato para poder estar regulando la temperatura y tener un es una como se podría decir un un clima ideal para ellos para que puedan pasar la noche que no baje de 25 grados ahora tengo que contemplar todo eso yo estaba pensando los tres terrarios lo más juntos posible ahora sí que van a compartir paredes a lo mejor notan hasta el fondo dejar un espacio donde yo pueda entrar para poder este pues checar las cajas nido o sea por atrás viendo el terrario por atrás una puertita donde yo pueda acceder a la caja nido o checar placas térmicas o focos o lo que sea para no tener que meterme directamente al terrario que ese tipo de cambios de focos ya saben que los focos tarde o temprano o se rompen las placas térmicas igual tarde o temprano se funden o los mismos animales llegan a jalar los cables y los revientan todo puede pasar entonces yo necesito accesibilidad a la parte trasera a las cajas nido para yo poder manipular lo que sea en caso de que el animal no salga por atrás yo abro una pequeña puertecita ah estás bien vuelvo a cerrar sin ningún problema entonces si hay que contemplar eso que si hay bastante espacio o sea si yo manejo los terrarios hasta acá que sería el canal atrás si me quedaría buen espacio dejen tomo la medida más o menos de cuánto quedarían dejando un buen espacio ahorita el terrario de Loki aproximadamente mide como 2 2.50 de largo ajá si no es que un poquito menos pongamos 2.50 pero no está ni tan pegado hasta el fondo ni tan pegado acá a la barda del canal entonces si recortamos ese espacio que me están dejando sería aquí acá o sea para estar hasta enfrente le faltan como 30 centímetros y para llegar bien hasta el fondo le faltan como otros 40 centímetros o sea sería casi un metro podríamos dejarlo de un metro exacto y pues ya obviamente yo puedo entrar y salir por la parte trasera sin ningún problema de ancho de ancho los terrarios quedarían de actualmente el de Loki de ancho mide 1.20 con esa medida está bastante bien 1.20 1.20 por 2.40 la verdad es que es un terrario bastante grande entonces bueno ya después les explicaré mejor ahora si vamos a ocupar todo este espacio para los terrarios de los baranos salvator donde quedaría el terrario de Lilith si este espacio se va a ocupar lo que estaba pensando es como les dije vamos a quitar este mueble de hecho esto lo voy a empezar ya a guardar todas las cosas voy a quitar este mueble y todo esto que tengo aquí todos estos terrarios los voy a poner aquí en esta parte van a quedar los terrarios cuando yo entre lo primero que voy a tener son todos mis terrarios aquí alineaditos este terrario de las pitón bola a lo mejor pasarlo aquí para tener más espacio y que puedan entrar todos los terrarios porque son bastantes y hay unos muy más largos como donde está ahorita Lilith y Lagoferos Berlandieri son más largos que los demás entonces si tendría que quitar ese y ponerlos bien hasta la pared me quedaría este espacio libre aquí voy a poner el terrario de Lilith bien hasta el fondo ahora y los Tegus donde vas a poner el terrario de los Tegus este terrario a final de cuentas el de Roco se va a tener que ir entonces aquí en este espacio voy a poner los terrarios de los Tegus ya vas a hacer de una vez los terrarios de los Varanos y los de los Tegus o porque ya está reacomodando no por lo pronto lo que me urge ya se los había comentado son los de los Tegus así que vamos a poner aquí el terrario de Lilith hasta el fondo y aún me queda un poco de espacio hacia acá adelante entonces aquí en esta orilla vamos a poner los terrarios provisionales de los Tegus me tengo que apurar no tanto por hacerlo sino que necesitamos comenzar a hacer los nuevos terrarios esto va a tardar bastante no sé si me vaya a tardar todo el año porque obviamente es una inversión bastante fuerte las placas ya se los había dicho las placas de PVC que son las que vamos a ocupar para los los voy a ocupar tanto para terrarios de Varanos y de Tegus porque al repeler la humedad la verdad es que me sale bastante bien pero cada placa vale mil seiscientos pesos son grandes pero para el terrario de los Tegus voy a necesitar híjole como una dos tres cinco un dos tres cuatro cinco seis como siete placas por terrario bueno como ya van a compartir paredes a lo mejor el de en medio solo sería una dos tres tres placas serían siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince como quince placas voy a ocupar aproximadamente esperamos que menos pero vamos a hacer la cuenta quince placas por mil seiscientos cada placa son veinticuatro mil pesos es muchísimo dinero más los que ocupe para los Tegus que ahí al ser animales más pequeños no se necesita tanto pero a lo mejor me echaré ahí en los de los Tegus unas cinco placas más es mucho mucho dinero pero por eso vamos de poco a poco y vamos a hacer los provisionales de madera pues de que más los podemos hacer no hay de otra pero vamos a seguir adelantando porque de platicar se nos pasa el tiempo vamos a empezar a guardar todo esto y Gracias por ver el video. 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 Así que voy a poner otro de este lado para no estar jalando tanto los cables. Y ya nada más paso la conexión, mañana compro el cable y la paso hasta allá. Pues ya mañana compro el cable, ya termino de instalar esto. Y yo espero que mañana Didi me pueda ayudar a empezar a pasar los terrarios. Si no yo solo, ya veo como me las ingenio, empezaré si acaso con esos los chiquillos. No, creo que si pesaron un poquito menos. Aquí no la podemos ingeniar, aquí no la batallamos. El de abajo está inhabilitado, el de hasta abajo, el vidrio ya no funciona muy bien como que se hincho la madera. Se lo puedo sacar y podemos comenzar con ese, experimentar el pintarlos. Los quiero pintar todos estos, todos estos que están blancos, los quiero pintar de negro, incluyendo el de las pitón bola. Se verían mejor, podemos empezar con el de allá abajo, también ver como a lo mejor llevar a la vidrieria el vidrio para que le recorten un poquito más. Porque siento que queda como muy justo. Y adaptarle todas las conexiones, lo metemos, pasamos uno de los barbuditos y así vamos desocupando, vamos cambiando y vamos actualizando y modernizando cada uno de ellos. Ya dimos el primer paso. Me está dando una flojera como no tiene una idea, es realmente una chinga. Y más hacerlo solo, esto si lo hubiera hecho cuando estaba ya hubiera estado mucho mejor, me hubiera complicado un poquito menos la existencia, el trabajo. Pero bueno, hasta ahorita se pudo hacer y pues no nos queda de otra más que pues terminarlo. Si ya empezamos, hay que concluirlo. Vale, cuídense mucho mis amigos, nos vemos en el próximo video. Mil gracias por todo su apoyo, los quiero. Bye.